Hola a todos, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, me llegó junto con la V-Jump de noviembre y la Super Heroes 5 y algunas promos la nueva guía de Super Dragon Ball Heroes, la tercera parte, el tercer libro guía que ocupa las expansiones 5 y 6, así como combos, todo el listado de cartas promocionales y que además incluye una carta promocional que sería la PJS 25 la siguiente es la que hemos visto, vimos ayer o antes de ayer en el canal, la de Keru y aquí nos viene una fusión vamos a ver la guía, a ver qué os parece, porque además tiene arte bastante chulo vamos a quitar el Spinecar, el OBI y la tarjetita esta que suele venir luego ya la colocaremos y aquí podéis ver los motivos con los que está decorada la guía de Super Heroes 6 presentan pues cartas promocionales, novedades, sabéis que en Super Heroes 5 aunque no lo hayamos visto todavía en el canal venían 12 y 5 y 17 cartas ultra raras 12 de ellas con los 12 dioses de la destrucción unas cartas CPs muy chulas con Jiren y Goku de fondo, eran 6 y bueno, pues aquí podéis ver un poquito esto es la historia de estas dos expansiones no os puedo contar muy bien ahora porque lo estoy viendo ahora de primera mano y tampoco he buscado nada y aquí pues si habéis visto más vídeos con guías que os hemos ido enseñando pues os van enseñando claves os van enseñando combinaciones, misiones qué cartas os funcionan, qué cartas os vienen mejor para ciertas batallas cómo se utilizan las mecánicas hay nuevas mecánicas que hay que tocar la pantalla moverse, mover las cartas de una manera y aquí pues tienen que explicar todo tienen que explicar todas las mecánicas que aparecen en las cartas de estas expansiones también pues tácticas, etcétera, etcétera, etcétera aquí tenéis todas, absolutamente todas las mecánicas para poder jugar al juego veis todo esto son temas de avatares habilidades magias, etcétera, etcétera en qué niveles aprenden cosas o invocando qué cosas los pines, las insignias con habilidades de Giru, etcétera, etcétera que también se pueden equipar que habéis visto alguna vez en los vídeos que subimos al canal y si seguimos avanzando vamos a ver por aquí aquí ya van a estar todas absolutamente todas las cartas que han salido de Super Heroes 5 Super Heroes 6 y las cartas promocionales empiezan por la 5 con todas las cartas comunes, raras, infrecuentes o sea, súper raras ultra raras, secretas y CP formación de cada carta la vida, el ataque, la defensa a qué nivel activan las cartas cuál es su ataque especial cuál es su ataque especial si tienen alguna combinación un ataque combinado ya las veremos porque hacía mucho que no salía un Janemba en su primera forma en las colecciones y ahí le tenemos de vuelta nuevas cartas de Dragon Ball Super carta de Jiren es la primera carta de Jiren que sale también en una colección recuperamos un poquito a los del universo de Champa está bastante guay y lo bueno es que no salen después de mucho tiempo prácticamente cartas de Dragon Ball GT que había mucha mucha gente quejándose y luego lo que os digo todas estas cartas del final ahí veis a todos los dioses de la destrucción son los que hicieron que se convirtiese por un tiempo en la expansión más cara de Dragon Ball de la historia lo que pasa es que ahora han bajado de precio porque parece ser que el drop rate salían bastante más de lo que esperábamos y bueno aquí está la nueva expansión que acaba de salir en Japón Super Dragon Ball Hero 6 con todas sus cartas igual esta está centrada en Slug con todos sus sus birros aquí tenéis a Medamatcha Anguira Torotabo este nunca me acuerdo como se llama bueno habéis visto en la Ovejam si visteis los vídeos el otro día las cartas más o menos que venían y luego pues aquí pues veis las novedades la de Keru Topo primera vez que sale Ereiribrián también la tenéis por aquí una carta muy chula de Majin Mira que invoca a Slug poseído ahí en gigante que más tenemos por aquí tres cartas secretas esta vez otra vez jodiendo la marrana dos ultra raras bastante chulas no tres secretas esta ultra rara que es la de Slug y luego las CPs que han sacado ocho CPs normales todas de con el mismo tipo de ataque y luego han sacado otras ocho especiales las ACP también que son muy muy chulas no han sacado diez son diez o sea estas van van a costar aquí está la hermana de Vegetta que es de las pocas que hay es una de las cartas más caras Broly en cuarto nivel Zenosama que es un support están muy muy chulas y luego pues aquí pues podéis ver diferentes promocionales de arena este Goku con traje que se lo compró Alex del grupo de Dragon Ball Dragon Bay se las hizo con ella que le moló promocionales de arena a partir de la 32 han reeditado algunas pero son la 21 24 y 25 si no recuerdo mal otro mono de estos imposibles supporters que valen la vida luego aquí pues esta si que las habéis visto en la Black Boss hace poquito en el canal las PCS3 no bueno esas son las Candy perdonadme pero tienen que estar por aquí la PG1 la veremos en un vídeo que es la primera Platina Gold Card vale esta la vimos la hemos visto también esta de suscripción esta está anunciada por primera vez aquí no sabemos si es suscripción de Psycho Jump o va a ser una que regalen con la revista luego promocionales de de Kurashishi que han sacado dos nuevas que estoy pendiente de recibirlas la 1 y la 2 y estas si son las PSS las que vimos en la Black Boss el otro día estas de la Art Festa que es bastante complicada de conseguir y las nuevas Pum las nuevas Hero Ultimate Mission con dos variaciones siempre en la primera carta de los packs de 3 esta puede ser plateada o dorada a esta le ocurre lo mismo etc etc que para hacerse con ella es complicado ahí tenéis a un dios de la restricción Quitera Champa por supuesto Bills han metido 3 supongo que los irán metiendo poco a poco este Gohan está potente potente y estas 3 son las de la suscripción a la a la V luego pues aquí igual como hacerse con con la victoria en los diferentes combates de la recreativa y muchas muchas combinaciones así que bueno esto es la revista y ahora pues como siempre antes de que se me olvide a ver si no lo liamos que no quiere salir joder esperaros a ver ahora se ha roto un poquito pero bueno no pasa nada vamos a abrirlo por arriba no lo voy a abrir por abajo no está en el mejor estado del mundo es lobre pero pero de recuerdo sirve Gogeta un Gogeta el Xenoverse en Super Saiyan bastante chula es que es una es una carta poderosa ahí la tenéis el JS 25 así que bueno como siempre espero que os haya gustado muchísimo el vídeo mucho mucho ya es todo por hoy un abrazo y hasta la próxima chavales hasta luego comentadme cositas a ver que os ha parecido el libro hasta luego chavales es